¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Tú siempre me das mejores regalos que yo! ¡Por eso tenía que darte el regalo perfecto! ¿Tienes los cascos sucios? ¿A dónde vas? A recuperar tu cañón. Ahí. Sí, sin duda es el poni que tenía la bolsa. ¡Es increíble! ¿Cómo sabías dónde estaría? Sentido, Maud. ¡Es de familia! Te quiero regresar esta bolsa por el cañón de fiestas de mi hermana. Lo siento, amiga. No hay devoluciones. Te quiero regresar esta bolsa por el cañón de fiestas de mi hermana. Por favor. ¡Oh! ¡Nunca la había visto así! ¡Mira el fuego en sus ojos! ¡Debes hacer lo que dice! ¡Fuego en sus ojos! ¡Oh! ¡Debiste apretar la quijada! ¡Creo que apretó la quijada! ¡Yo no lo vi! ¡Oh, no! ¡Cuando aprieta la quijada! ¡Ya sabes lo que significa! ¿Qué significa? ¡Créeme! ¡Es algo que no quieres saber! Te quiero regresar esta bolsa. ¡Sí! ¡Tómalo, tómalo! ¡Por favor! ¡Sólo relájala, quijada! ¡Y apague ese fuego en tus ojos! ¡Maud! ¡Me alegra mucho que recuperaras mi cañón de fiestas! Me doy cuenta de algo Como devolviste la bolsa por mi cañón Ahora es el segundo regalo que me das hoy Y es algo que en serio, en serio quería Lo hiciste otra vez Tus regalos siempre son mejores El año que entra voy a tener que esforzarme más y... Pinky, dar regalos no es una competencia Es una expresión de amor Y siempre te aseguras de dar tus regalos con mucho amor Por eso siempre los amaré Y a ti, por siempre Eso es aún más que para siempre ¡Aww! ¡Al fin llegas! Estuviste lavando tus cascos mucho tiempo Debemos tomar el tren ahora Ya lo sé, pero hay un lugar más que las dos deben ver antes de partir ¡Voilá! Bienvenidas al futuro hogar de... Rarity para ti ¿Qué les parece el lugar? ¿La ubicación es ideal? ¿Elegí un buen punto? No Elegiste el lugar perfecto ¿Saben? Creo que este fue mi dishp favorito en la historia Pero el año que entra será un dishp... ¡Espera! ¿Dishp? ¿C-R? ¿Qué es eso? D-I-S-H-P-C-R Es una tradición que Moody y yo inventamos Día de intercambio sorpresa de las hermanas Pie Con Rarity ¿Qué es la más tierna? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! Ya sé lo buenas que son tantos regalos Les voy a tener que dar algo increíble Y tan solo tengo un año para hacerlo Ay Rarity No importa lo que nos regales Siempre que des tu regalo con amor Será algo perfecto Pues gracias Pinky Pero ahora que lo mencionas Me serviría más confeti para mi cañón Nunca creería en cuánto de eso me gasto en todo un día ¿Qué es la más tierna? D-I-S-X D-I-S-X